Hola amigos, espero que estén muy bien y que hayan tenido un excelente día. Hoy les traigo algunas noticias y novedades de Roblox, así que comencemos. Los creadores de UGC, acaban de crear esta valquiría de una banana. Por si les gustan las bananas les recomiendo que se compren. El link del accesorio estará en la descripción. Este accesorio de Elton John, acaba de volverse limitada. Este ítem al inicio tenía un precio de 500 Robux, ahora que es limitada, vale 2000 Robux. Felicidades a todos los que lograron comprarla. Estos accesorios de la serie Stranger Things. Ya se pueden comprar, el reloj de Betna, vale 200 Robux, la radio está a 250, y la chaqueta de Eddy, vale 300 Robux. Estos accesorios los puedes comprar en la experiencia de Mundo Vans. Aquí les enseño el camino. Y por si no quieren entrar, también les dejaré los links de cada accesorio en la descripción de este video. Y por último chicos, recuerden que tenemos este otro evento de Stranger Things de Roblox. Este empezará dentro de unos minutos, también vamos a poder conseguir todos estos accesorios. Si cuando te creaste la cuenta de Roblox, y pusiste que tienes menos de 13, este juego no te dejará entrar. Para eso hay una solución muy simple, ustedes solo ponen servidores. Y aquí buscan un server y entran sin problemas. Bueno amigos, espero que les haya gustado estas noticias, también quiero agradecer a todos los crocs que apoyan dejando sus likes y se suscriben, gracias a todos ellos. Adiós amigos y que tengan un excelente día.